Hola, pues chingas a madre, yo voy a sacar a este cabrón Oh, pero necesito bajar a esta madre, necesito el micro ¿Por qué? Porque traigo dos de estos cabrones a la verga Pero sí, cabrones Con esta ni modo que no hagan un puto desmadre, güeyes Ya somos un chingo Cuidado con el teléfono Ay, güey, eso no me lo sabió Alright, cabrones Ahora sí un puto desmadre con esta rola, cabrones No por nada saqué a este güey Y a otro cabroncito que tengo ahí atrás Esta se llama The Chicken Molester Un must ofun chario Doctor, ¿noerweise te déjame eniver? ¿He no tiene más? ¿ resolver laía? ¿No hacemos queuyen? ¿Por qué hemos hecho sin cual? ¿Por qué podemos ser lavar? Bueno, no tenemos nada mas lin a lavar. ¿Cuál sino? Chican molester ¿Fueste disabilities no cham во de las tareas? ¿La tierra harm化, gafoeste claras? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!